Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañe, que inicie su semana informándose con nosotros. Yo soy Roxana Webb y les doy la bienvenida en la próxima hora y media. Vamos a conocer las noticias más importantes de este día, nacionales e internacionales. Y por supuesto, deportes y entretenimiento. Y vamos a saludar a nuestras compañeras para sus respectivos avances. Buenas noches. Muy buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Pamela, un gusto estar con todos ustedes acá. Y bueno, comentarles que en los deportes vamos a hablar acerca de lo que pasó este fin de semana en la jornada 5 de la apertura 2019. Además de un capítulo oscuro que también sucedió en el fútbol catracho. De eso vamos a estar hablando más adelante. Imagino que ustedes ya saben de qué se trata, pero vamos a ampliar cómo ha estado esta situación del fútbol hondureño. Pero también habrán espectáculos. Exactamente. Muy buenas noches y feliz inicio de semana. En nuestra sección de espectáculos pues les tenemos los detalles sobre la boda en secreto del famoso Dwayne Johnson. Hola, Roca, como muchos lo conocemos. Además de eso, pues también vamos a estar hablando de la lamentable muerte del creador de Jessica Rabbit y Roger Rabbit. Si usted quiere conocer más detalles, los tenemos más adelante acá en Noticiero Hechos, emisión estelar. Vamos contigo, Roxana. Así es, pendientes de las noticias del deporte y del entretenimiento, nosotros vamos con nuestros titulares. Pues declara inocente a Evelyn Hernández, la mujer acusada de la muerte de su hijo recién nacido en Cojutepeque. Tenemos los pormenores de la lectura del fallo. 2.6 millones de dólares le adeuda el FMLN al Estado por anticipo de deuda política durante las pasadas elecciones presidenciales. La Fiscalía General ya fue notificada y deberá intervenir en el cobro. Iniciaron las entrevistas a los aspirantes a procuradores de derechos humanos. La primera en responder a la ronda de preguntas fue Raquel de Guevara, quien busca la reelección. Se instaló en juicio contra Jaime Rodríguez y dos exfuncionarios más del INDES, acusados del desvío de fondos públicos. Con más de 700 muertes por dengue en Latinoamérica en lo que va del año, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta. Iniciamos con los hechos. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, informó que ya notificó a la Fiscalía General para que se haga efectiva la fianza por el cobro de 2.6 millones de dólares que adeuda el partido FMLN por devolución de deuda política que venció el pasado 3 de julio. La Fiscalía General de la República deberá cobrar vía proceso judicial la deuda política al FMLN, luego que el partido no devolviera al Ministerio de Hacienda más de 2.6 millones de dólares, en concepto de anticipo de las pasadas elecciones presidenciales. 2.6 millones que no han entrado, digamos, a la caja del Estado. Y pues le hemos informado a la Fiscalía General de la República para que ejecute la acción de cobro, digamos, directamente a la compañía. Eso porque cualquier acción de cobro, digamos, tiene que ejecutarla la Fiscalía General de la República. De acuerdo al ministro Nelson Fuentes, la ley de partidos políticos establece que los institutos deberán reintegrar al fisco la diferencia entre el anticipo y la suma que corresponde de la deuda política. Esta devolución se debe efectuar en un plazo de 90 días, después que los resultados son declarados oficiales. Y hasta la fecha, el FMLN no efectúa el desembolso. Hemos comunicado en tiempo, digamos, en el mes de mayo, que el 3 de julio se vencía el plazo de los 90 días. Algunos días atrás recibimos notificación de la compañía aseguradora que estaba pidiendo prórroga hasta el 30 de septiembre, a la cual, pues, le dijimos que no hay disposiciones legales para poder admitir, digamos, tal solicitud. Señaló que el partido ha solicitado reuniones, pero no aclaran los motivos. El día viernes he recibido una solicitud, digamos, del partido para poder tener una reunión. No especifica, digamos, el tema, pero seguramente vamos a platicar en los próximos días. Es más, sin embargo, eso no va, digamos, limitar la acción de cobro que ya nosotros estamos ejecutando. La fecha límite de pago fue establecida por el titular de Hacienda el pasado 3 de julio. Con imágenes de Nelson Quinteros, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. Quienes también reaccionaron a este caso fue el presidente de la República, Nayib Bukele, y también el fiscal general. Nosotros necesitamos que nos paguen ya. El FMLN está en violación de ley. El gobierno exige que el FMLN regrese los más de dos millones de dólares que se le entregaron en concepto de deuda política. El presidente de la República dice que los plazos que ha entregado Casa Presidencial ya están fuera de la ley y que no hay excusa para que se reintegre el dinero. Yo espero que hoy en la tarde o mañana o pasado mañana, entendiendo, pues, tienen que ir al banco, tal vez alguna compensación se puede entender. Si bien el plazo terminó el 3 de julio y si bien sin haber debido le dimos plazo hasta el 16 de agosto, podemos darle dos, tres días más. Que no deberíamos porque la ley no lo permite, pero bueno, entendemos que hay trámites. Pero eso de que vamos a pagar lo de cuotas o lo vamos a pagar el otro año, eso no se puede. Porque además de que ese dinero viene al pueblo salvadoreño, ese dinero debe regresar al pueblo salvadoreño. El caso ya está en la Fiscalía General de la República. Raúl Melara sostuvo que recuperará el dinero. La unidad correspondiente para que ejerza las acciones pertinentes en estos casos, sea la vía ejecutiva o sea la vía que se tenga a la mano para poder recuperar esa deuda. Sí, 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 para devolverse. Van a pagar. Bukele reveló que el partido de izquierda sí puede pagar el monto. Dejó entrever que el dinero también podría ser obtenido de apoyo internacional. Y es de que ellos el dinero lo tienen. Si gobernaron 10 años, tienen alba petróleo, ellos tienen el dinero. Claro, el problema es una de dos. O no lo quieren pagar porque están acostumbrados a quedarse con lo que no es de ellos. Esa es una opción. O la otra opción es que no pueden traer el dinero porque no quieren declarar de dónde viene ese dinero. Entonces si vienen de repente y dan un cheque de 2.7 millones para saldar la deuda, lo primero que les vamos a preguntar es, ajá, ¿y ese cheque de dónde viene? Entonces nos van a tener que decir si viene de Venezuela, de dónde viene. Todos los partidos políticos regresaron dinero que Hacienda les otorgó como adelanto de la deuda política para las elecciones presidenciales de este año. Bukele hizo el llamado a que el FMLN no profundice la situación. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hecho. Pero ¿cómo funciona la deuda política? Para entender mejor el tema es necesario dejar claro que cada voto de los ciudadanos cuenta. Los partidos políticos recibieron 5 dólares con 27 centavos por cada uno de los salvadoreños que fue a votar por ellos en las pasadas elecciones presidenciales. Los institutos políticos reciben del Ministerio de Hacienda el 70% del presupuesto para financiar sus campañas, que se calcula por medio de los votos obtenidos en las últimas elecciones similares. Es decir, para los comicios presidenciales de 2018, se tomó como base del año 2014. El partido FMLN recibió 4 millones 715 mil 712 dólares, pero solo obtuvo 377 mil 404 votos, quedando una deuda por los votos no recibidos de 2 millones 671 mil 945 dólares que debe retornar al Estado. Pero veamos qué dijo el secretario general del FMLN, Oscar Ortiz, a la deuda que mantiene este instituto político. En estos días he puesto a trabajar un equipo legal y financiero para resolver al más corto plazo ese tema. No hay ninguna posibilidad de que quedemos en deuda con el Estado, porque hay una aseguranza que permite responder al 100% de esa obligación. Así que sobre ese tema, como siempre les he dicho, voy a estar dando información de manera permanente, pero no tiene por qué generarse una situación donde como partido no vamos a cumplir con esa obligación que tenemos. Y en información que se conoció hace solo unos minutos, la aseguradora contratada por el partido FMLN anunció el pago de la deuda política este martes a las 11 de la mañana en la dirección general de Tesorería del Ministerio de Hacienda. Y la fracción del FMLN hizo un llamado al gobierno para que cumpla con el compromiso del incremento del 2% al FODES ya aprobado por la Asamblea Legislativa y que vaya incluido en el presupuesto del próximo año. Anunciaron que en los próximos días propondrán una iniciativa para resolver los problemas de la red vial municipal e intermunicipal. Con esto pretenden garantizar que el mecanismo sea más efectivo en cuanto al mejoramiento de calles y caminos, que es la mayor demanda de los 14 departamentos del país. El ministro de Hacienda y todo el ejecutivo puedan aprovisionar y puedan presupuestar esos recursos que ya están aprobados para el incremento del 2% del FODES. Compartimos los anuncios que se han hecho esta mañana, estas iniciativas, que en el corto plazo vamos a continuar trabajando y esto forma parte de una agenda más amplia, más integral, que como FMLN estamos llevando a cabo desde los territorios, desde los gobiernos locales, pero también desde la Asamblea Legislativa. Y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, informó que lo más probable es que el monto total del presupuesto del próximo año disminuya porque no se incluyen los 800 millones de dólares que fueron incorporados para el ejercicio fiscal 2019 para pagar el vencimiento de bonos. Nosotros sí estamos esperando una reducción del presupuesto comparado al 2019, digamos hay recursos que necesidades de gasto que ya no se contemplan para el próximo año, que es el pago de los títulos de deuda pública, sin embargo sí hay digamos gastos adicionales que vamos a tener que incorporar al presupuesto. Y hoy iniciaron las entrevistas a los aspirantes a procurador para la defensa de los derechos humanos, la subcomisión encargada del análisis de los perfiles prevé terminar con el proceso el próximo 30 de agosto para posteriormente entregar su informe a la comisión política y que sea esta la que delibere quien será el nuevo titular de la institución. La primera en ser entrevistada por la subcomisión fue la actual titular de derechos humanos Raquel Caballero de Guevara, quien presentó sus planes y retos de ser electa para un segundo periodo al frente de la institución. La procuradora fue cuestionada por organizaciones de la sociedad civil sobre su gestión y la condena por nepotismo en el tribunal de ética gubernamental. Realmente no ha habido una publicación, una presencia de la Procuraduría en defensa del derecho al trabajo de estas personas a las cuales han sido despedidas sin el debido proceso. En esto ya casi, bueno ya van a ser tres meses este nuevo gobierno. Y con mi equipo cercano de trabajo hemos venido acompañando esos esfuerzos de las personas que han salido afectadas. Le preguntan, ¿contrató familiares a usted en la PDH? No, no contraté familiares. Sí ha contratado familiares en la línea de afinidad, ¿verdad? No con sanguinidad, pero sí de afinidad, porque ha contratado hijas de su esposo. Señalamientos que la funcionaria evita explicar y que podrían restarle a su candidatura. Como yo ya lo he manifestado y también ya no voy a repetir lo que dije, ya no voy a hablar de eso. Por supuesto eso habla muy mal de ella, eso habla muy mal de una procuradora de defensa de los derechos humanos, porque si un funcionario de esa importancia viola la ley, entonces uno piensa, ¿y quién es ella para defender entonces los derechos humanos? En la primera jornada fueron entrevistados tres aspirantes. El proceso se desarrollará en dos semanas para que luego los diputados puedan elaborar un informe que será entregado a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Nos hemos programado como subcomisión, entregado el informe a la Comisión Política la primera semana de septiembre, para que ya haya tiempo de deliberación de la Comisión Política que siempre es publicado. El periodo de la actual procuradora finaliza el próximo 21 de septiembre y los diputados deben elegir al nuevo titular de un listado de 24 aspirantes que se someterán a este proceso. Con imágenes de Eberábalos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Mis representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho hablaron sobre el perfil que debe tener el nuevo titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y sobre la importancia que la Asamblea Legislativa pueda elegir a la persona más competente para el cargo. Consideramos que la Procuraduría debe de rescatarse, sobre todo porque no ha estado jugando en la última administración el papel que le debe de jugar. Hay muchas violaciones de derechos humanos, hay temáticas muy sensibles y consideramos que no han sido atendidas. El contexto político, el contexto social, el contexto de seguridad del país demanda una procuradora o un procurador sumamente valiente, pero en principio respetuoso de los derechos humanos y ahí es importante también la robustez moral que pueda tener para exigir el cumplimiento de esos derechos a los otros funcionarios. Da seguimiento, hace controloría de todo el funcionariado público y le llama a que sean respetuosos de los derechos humanos. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero en minutos le presentamos todo lo que se vivió en el tribunal durante la lectura del fallo en el caso de Evelyn Hernández, acusada de la muerte de su hijo recién nacido. Ya volvemos con esa y otras informaciones. Hoy, la joven que era acusada de la muerte, la muerte de su hijo recién nacido en su vivienda de Cojutepeque fue absuelta del cargo. Evelyn Hernández dijo que al fin se hizo justicia. El juicio terminó y Evelyn Hernández celebra. El juez de sentencia de Cojutepeque la absolvió de cargos. Desde 2016 fue acusada de homicidio agravado por supuestamente atentar contra la vida de su hijo recién nacido. Evelyn no festejó sola su libertad. Organizaciones sociales y feministas la acompañaron en todo momento y se concentraron frente al Centro Judicial Integrado de Justicia en Ciudad Delgado. Su emoción era evidente. Evelyn asegura que finalmente su inocencia fue comprobada. En julio de 2017, Evelyn fue condenada a 30 años de prisión. Pasó 33 meses en cárcel de mujeres, hasta que la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia, por lo que el juicio se repitió. No me canso de darle las gracias porque siempre han estado aquí. Gracias. Esta vez la Fiscalía solicitaba 40 años de prisión, pero los abogados de la joven aseguran que el Ministerio Público no fundamentó los señalamientos en su contra. La decisión del juez fue una reivindicación de la justicia, sostienen. Hoy tenemos una evidencia más de que no había delito alguno, que no había nada que perseguir, simplemente fue un resultado deseado. Ha dicho que fue un parto complicado, como el de muchas de las mujeres que aún están presas. Evelyn tiene 21 años de edad. Luego de sufrir violaciones y ser encarcelada, asegura que retomará su vida. Mi futuro es seguir estudiando y sacar mis metas adelante. Como ella, otras 16 mujeres piden libertad, tras haber sido acusadas de abortar, delito que aseguran no cometieron. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Y es alarmante pensar en la cantidad de niñas que resultan embarazadas a causa de violaciones cada año en el país. Según estadísticas del Ministerio de Salud, en el 2018, al menos 664 niñas entre los 10 y 14 años de edad recibieron atención ginecológica por estado de embarazo, producto de violación. Y en lo que va del año se registran más de 200 casos similares. Los departamentos donde más casos se registran son San Salvador, Son Sonate y Santa Ana. Y tras las alarmantes cifras de los casos de embarazos de niñas y adolescentes, hoy fue lanzada una campaña que busca prevenir que estos aumenten y garantizar los derechos de las menores. Los embarazos en niñas y adolescentes mantienen preocupados a diferentes sectores del país. Solo en el año 2018, al menos 1,300 niñas dieron a luz, y de ellas, 79 tenían entre los 10 y los 14 años, según los datos del Ministerio de Salud. Y en el año 2017, la situación no era más alentadora. Se reportaron más de 19,000 embarazos en menores de edad. Cuando uno ve los números, no se pueden ver así números fríos. Sabemos que estos embarazos impuestos son una violación sexual. Entonces el Código Penal ya lo clasifica como un delito y deben de ser castigados. El 90% de los casos de abuso denunciados en 2017 quedaron en impunidad. De 4,000, solo se logró sentencia para 488. La mayoría de quienes abusan de las menores y las dejan embarazadas son personas cercanas a la víctima. Que el 75% de los embarazos o de estos delitos han sido perpetrados por familiares o gente cercana a la niña. Entonces lo que debería de ser socialmente un lugar de protección, que es el lugar para las niñas, se vuelve un lugar de riesgo. Los departamentos donde más casos de embarazos en niñas y jóvenes se han registrado son Sonsonate, La Paz y Aguachapán. El 40% por ejemplo en uno de los municipios que representa con la mayor tasa de embarazos en adolescentes. El municipio está en Sonsonate, donde están las tres zonas del país, tanto oriental, occidental como paracentral. Ante esta situación, la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva lanzaron la campaña Queremos Ser Niñas, No Madres. Con imágenes de Juan Castellanos, Ileana Leiva, Noticiero Hechos. Y este día se instaló el juicio en contra del ex presidente del INDES, Jaime Alberto Rodríguez, además del ex tesorero Jorge Ricardo Líbano y el ex gerente de la institución Marcos Jacobo Mengíbar. Son acusados de malversación y actos arbitrarios. Supuestamente desviaron 125 mil dólares del presupuesto de la institución para la remodelación del estadio Las Delicias de Santa Tecla. La defensa argumenta que la transferencia se realizó mediante un convenio entre el INDES y la comuna tecleña. Bien, vamos a seguir con más informaciones. Este día se realizó el foro sobre la ley de registro genético. El TBI dispuesto a donarnos el software CODIS para llevar el ADN y debemos cumplir con dos requisitos. Uno es que la ley que se apruebe contemple el registro de ADN de los desaparecidos y sus familiares. Y dos, que sea aprobada la ley que faculte para la creación y existencia del banco de datos de ADN. Y este día el presidente de la República, Nayib Bukele, entregó la distinción de la orden del mérito policial Cruz de Oro, Plata y Bronce a 74 policías, entre estos a 32 que murieron en el cumplimiento del deber El acto estuvo lleno de emotividad y el mandatario anunció que ayudará a los hijos y a las esposas de los policías fallecidos Hijos de los policías caídos en combate van a tener becas universitarias completas en la universidad que ustedes escojan También una pensión de policía para todas las compañeras de vida y los compañeros de vida de los hombres y mujeres que han caído sirviéndole a nuestro país Y el Ministerio de Trabajo lanzó el servicio de call center, el cual estará habilitado las 24 horas del día y los 7 días de la semana La población podrá hacer sus consultas y denuncias al número 130, donde será asesorado por empleados de atención al usuario También dependencias departamentales estarán abiertas todos los sábados hasta el mediodía Las personas que físicamente no se puedan desplazar de lunes a viernes o el día sábado lo pueden hacer ¿Qué turno vamos a tener? Vamos a tener 24-7 Tenemos tres equipos de trabajadores El primer equipo que se entra hoy por el turno de la mañana con sus 8 horas Luego entra el turno de la tarde que contempla una parte de la tarde y noche, otras 8 horas Y luego el otro que recibe a medianoche prácticamente y entrega su turno a turno de la mañana Y la alcaldía de Santa Tecla realizó una feria de empleo, estudio y emprendimiento en el Parque El Café Talón Nelson Quinteros nos cuenta Él es Daniel Mejía, su sueño es ser cineasta en El Salvador Está a punto de finalizar su carrera técnica en la Universidad Don Bosco Y llegó hasta la feria de empleo, estudio y emprendimiento que realizó la alcaldía de Santa Tecla en el Parque Café Talón Iba en busca de encontrar una oferta académica y lo logró Sí, he encontrado varias acerca de lo que a mí me gusta hacer, diseño, aprender un nuevo idioma como lo es el inglés Ya que es esencial para nuestra vida y para un puesto laboral o de algún estudio en específico Pero otros llegaron en busca de ofertas laborales Eleazar Galante fue uno de ellos Reside en Urdes Colón Y llegó desde tempranas horas para aprovechar la oportunidad de proponer sus conocimientos A las más de 30 empresas que participaron en la feria Hasta ahorita llevo dos, pero traigo otros tres por aquí para ir buscando más ¿En qué área estás buscando? Este, en cualquier área Así como está el tiempo, es difícil, pero ya con esto le ayudan a uno El Edilte Cleño le apuesta a este tipo de actividades que potencian el desarrollo profesional de los jóvenes Es importante apostar a los jóvenes Los jóvenes son el presente y el futuro de Salvador Si le apostamos a los jóvenes, le estamos apostando a nuestro país Si invertimos en los jóvenes, estamos invirtiendo en nuestro país O sea, es importantísimo darles una mano amiga Acercarles las oportunidades e invertir en nuevas oportunidades La Feria de Empleo, Educación y Emprendimiento en Santa Tecla Se realizó en el marco del Día Internacional de la Juventud Para los próximos días, las autoridades tienen programadas más actividades dedicadas a este grupo poblacional Con imágenes e informe, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos Otras noticias en el siguiente resumen La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua confirmó la nacionalización nicaragüense del expresidente Mauricio Funes Quien es acusado del desvío millonario de fondos públicos salvadoreños El máximo tribunal de justicia rechazó un recurso de inconstitucionalidad Interpuesto por un grupo de abogados denominados Defensores del Pueblo Más de 3.228 millones de dólares fueron recibidos en El Salvador en concepto de remesas de enero a julio de este año Lo que refleja un incremento del 3.9% en comparación a 2018 Según el Banco Central de Reserva, la zona central del país captó el 36.2% del dinero total A partir del lunes 19 de agosto, los conductores que circulan con placas provisionales Tanto automóviles como motocicletas podrán retirar sus placas metálicas Informó el Viceministerio de Transporte Hoy finalizó la audiencia preliminar contra 276 detenidos en la Operación Cuscatlán Realizada en febrero de 2018 Enfrentan cargos por organizaciones terroristas Y aunque serían beneficiados con un procedimiento abreviado La Fiscalía se retractó y realizó la diligencia judicial En unos días se conocerá la resolución El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador A petición de la defensa Reprogramó la vista pública contra Wilber Ernesto Carranza De 21 años Y Axel Eduardo Villalobos de 20 Acusados por el homicidio del camarógrafo Samuel Jonathan Rivas El juicio será el próximo 21 de octubre Vamos a una pausa comercial En breve volvemos con más noticias Buenas noches, bienvenidos a Los Deportes en Noticiero Hechos Ahora vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana en el fútbol salvadoreño Específicamente de la apertura 2019 en esta fecha 5 En la que se anotaron 14 goles Y bueno, vamos a hablar acerca de esto y mucho más a continuación En el estadio Jiboas de San Vicente El vencedor y Club Deportivo FAS Igualaron a un gol en el inicio de la jornada 5 Que se vio amenazada por las condiciones climáticas Pero que terminó desarrollándose con normalidad Al 36, Michel Mercado sorprendió al guardameta de FAS Con un disparo de larga distancia Justo al borde del área para romper el 0x0 del duelo Pero cuando se corría el minuto 51 del compromiso a través de un tiro libre Julio Amaya, muy a su estilo, igualó las acciones del duelo El marcador no se movió más y ambos equipos quedaron con un punto en la fecha 5 El actual campeón nacional, Club Deportivo Águila Regresó a la senda de la victoria Después de vencer 2x0 a Jocoro Fútbol Club Un duelo disputado en el estadio Juan Francisco Barraza El primer gol de los emplumados llegó sobre los 16 minutos Cuando después de una falta en el área Javier Lescano ejecutó un pénalti a la perfección Luego, en la segunda mitad Diego Galdámez Coca Condujo un balón Y justo al borde del área anticipó el disparo Que entró rebotando a la meta de los fogoneros Dejando el 2x0 definitivo del duelo Así es, quiero contarles que el periodista Julio Guevara Nos va a presentar un singular campo de girasoles Que encontró en el municipio de Texistepec en Santa Ana Veamos Único y digno de admirar Así describiremos esta propiedad Que hace algunos días dejó el descubierto Una planta que sorprendió por el color de su flor Es un campo de girasoles Poco común Bueno, único en El Salvador Pues en realidad con la girasolo Lo que hacemos nosotros trabajamos primero en almacido Ya cierta cantidad de días la trasplantamos Y empieza ya el proceso surqueado Nosotros como manejamos girasol más que todo En el área para turismo Tenemos espacios bien amplios Para que la gente pueda andar entre los pasillos Aníbal Trinidad es el encargado de este cultivo En la granja de mis abuelos Rancho Costa Rica Texistepec en Santa Ana Un joven agricultor que meses atrás Cautivó a cientos de turistas Con el primer campo de girasoles en el país En esa ocasión Fueron flores tradicionales Es decir amarillas Pero ahora quería ofrecer algo más atractivo Y vaya que lo logró ¿Costó conseguir la semilla? ¿Costó traer de esta girasola al país? Pues en realidad hemos traído poca en este momento Para hacer pruebas Porque no sabíamos No podemos invertir mucho Y que no lo funcionara Entonces ahorita vamos con pruebas Es la segunda plantación No trabaja solo Tiene una compañera Y es su mamá En este lugar La vista es atrapada por el color rojo Pero al caminar entre los senderos Se encuentran otros girasoles Verdaderamente hermosos Aquí en total Hay flores de cinco colores Que son imán de turistas Se va bien motivada Porque girasol de color Nunca se había visto Aquí pues Aquí en El Salvador Entonces la gente cuando lo mira Se va encantada Se sorprende Girasol de color Dice Si le decimos nosotros Porque a veces Ya va a haber girasol de color Primeramente dio Y ya hay El campo de girasoles Se habilitó este fin de semana No fue fácil lograr esta variedad Asegura Aníbal Trinidad Un salvadoreño Que está logrando salir adelante Emprendiendo en la agricultura Tenemos el bicolor Con anaranjado Tenemos el bicolor Con un amarillo Desvanecido Que en realidad le llaman limón Tenemos lo que es El girasol Hoja naranja Pétalo anaranjado Y centro marrón Y tenemos uno Que es completamente amarillo Entonces tenemos varias variedades Y el bun Que es el rojo Que la gente no creía que existía Y ya se los trajimos acá Y le estamos demostrando Que sí Y podemos también hacerlo acá En nuestro país Un campo encantador Una siembra que muchos pensaron Que en El Salvador No se desarrollaría Pero Aníbal se atrevió Y ahora exhibe con orgullo Girasoles de varios colores Por cierto Y como dato curioso Si usted alguna vez Se preguntó Por qué esta flor Precisamente se llama girasol Le cuento Que es porque se despiertan Y se mueven hacia el sol Siguiendo al astro rey En su ruta de este a oeste Como agujas de reloj Con imágenes de Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos Un lugar sin duda Que nos invita a visitarlo Muchas gracias Julio Por tu nota Gracias Julio Y bueno me muero también Por visitar este campo de girasoles Soy amante de estas flores Y la verdad que son bastante bonitas Y bueno Hemos tenido un fin de semana Bastante lluvioso De repente tenemos bastante sol Pero nunca estamos concretos Que es lo que va a suceder Respecto al clima Y nosotros les tenemos información De esto Con el meteorólogo Walter Flores Veamos Buenas noches a los estudios Precisamente les hablo De las condiciones de tiempo En el territorio nacional Desde el Ministerio de Mido Ambiente Y es que justamente Muy buena novosidad Se ha gestado al norte Del territorio nacional El occidente ha tenido Muy buenas lluvias En horas de la tarde Y justamente para esta hora De la noche Algunas precipitaciones Se van a ver Justamente en la franja norte Zona centro Con algunas precipitaciones Y el occidente Que va a continuar Con cierta influencia De esa condición De tormentas Igualmente en la zona oriental Del país Va a tener algunas precipitaciones Se esperan De leve a moderada Intensidad Esta lluvia En algunos puntos Inclusive Podrían ser más intensas Los acumulados No se espera que sean muchos Pero si van a haber Algunas precipitaciones En el país A todo esto Un ambiente bastante fresco Temperaturas Alcanzando los 19 20 grados Sobre la zona centro Del occidente Del país En horas de la madrugada Y el oriente Con mínimas Que rondan los 22 A 23 grados Inclusive Para el día de mañana Continuamos con ese panorama De cielos Parcialmente nublados Y en horas de la tarde Siempre algunas precipitaciones Presentándose principalmente En la zona occidental Del país Y la franja norte Del territorio nacional Para el resto de la semana Esperamos que la condición De lluvia disminuya Un poco Sobre la región Y hasta el día Jueves o viernes Que esperamos Otra onda tropical Va a generar Considerables Acumulados de lluvia En el país Esto es todo Lo que tenemos En cuanto al tiempo Regreso con ustedes A los estudios Muchas gracias Por el reporte Y aprobar leyes O ordenanzas O no conocerlas O no aplicarlas Es una problemática Muy generalizada En las municipalidades A nivel nacional De esto Hablaremos En el siguiente informe Nadie puede alegar Ignorancia de la ley Es un principio Del ordenamiento jurídico Pero a nivel municipal Muchas ordenanzas O disposiciones locales Que aprueban Los consejos municipales Poco o nada La conocen Los ciudadanos Un problema Que enfrentan Alcaldes A nivel nacional Desde muchos años Está en el código municipal Están En la ley de la carrera Que nosotros tenemos Están En las leyes La cosa Que no se ponen En práctica Y yo lo llamaría Que es irresponsabilidad ¿Verdad? Porque de alguna forma Si se crea Por ejemplo Alguna ordenanza Pues en alguna municipalidad Pues de hecho Pues hay que hacerlo público ¿Verdad? Y yo creo que eso es lo menos Que se está haciendo Con municipalidades Falta de divulgación Recursos O poco interés De comunicar Es lo que perciben Algunos ciudadanos No, no se hacen cumplir Para nada Yo pienso que dentro De la publicidad La educación Tendría que darse De otra manera Eso ¿Verdad? Si la gente desconoce Pues este No tienen tanta razón ¿Verdad? Pero la verdad Que uno debe de tener Buenas costumbres Buenos modales Independientemente De que sea notificado O no Otro problema comunitario Es la falta De organización O participación De los ciudadanos En la solución De los problemas Tanto Tiene que dar Pues el jefe municipal Como tenemos que dar Nosotros como pueblo Como ciudadanos Es algo mutuo Pero aquí Como no se hace Cumplir las leyes Ese es el problema Hay unos que les invitan A hacer directivas En las colonias Y no quieren Y no quieren Y hay que participar Mucho en eso también Estar involucrado En la directiva Todo está En la educación Desde la casa Hacia afuera Y tal vez No solo la culpación De los alcaldes Eso Los alcaldes También lo ven Como una debilidad En el desarrollo De las comunidades Pero se enfrentan En su mayoría A la apatía De la población A veces el ser humano Es apático No le gusta Involucrarse Siempre pone Pretexto para todo No tengo mucho trabajo Y no me quiero involucrar Pero el trabajo comunitario Es ese Nuestros hermanos Se han vuelto cómodos En el confort del hogar No quieren hacer nada Y no Y esto es de involucrarse Todos Si queremos tener Unos mejores municipios Si queremos tener Unas mejores comunidades Tenemos que trabajar Todos para mejorarlo Es una cultura Que hay que establecerla Varios municipios Tenemos ya Una unidad Que articula La participación Ciudadana Y la Contraloría Social Esto no es un tema Más imponitivo Sino un tema De poner de acuerdo A los vecinos Para que haya una armonía Y se cree La paz social Que el país Necesita Eso es importante ¿Verdad? Llevar a socializar Este tipo de temas Pues porque a veces Dentro del municipio Pues nosotros debemos De socializar Las cuestiones Con las comunidades Pues porque ellas Son las que están En el sector Otro problema Es la dispersión De ordenanzas En todas las municipalidades Por eso Ahora buscan Crear una ley Marco Para la convivencia Ciudadana Y contravenciones Administrativas Con el propósito De unificar criterios Y mecanismos De aplicación De las leyes locales Con imágenes De Everávalos Un reporte De Luis Alberto López El Ministerio De Trabajo Realizó una inspección A una empresa Que opera En el Departamento De la Unión Nuestra colega De Televisión Migueleña Michelle González Nos informa Muy buenas noches Es un gusto Saludarles a esa hora Les contamos Que nosotros Nos encontramos En el Departamento De la Unión Específicamente En las instalaciones De la empresa Grupo Calvo Una empresa Que se dedica A fabricar atún Donde el Ministro De Trabajo Se encuentra Para revisar Las condiciones Laborales Así como las condiciones De seguridad De todos los empleados De este lugar Esta es la información Que tenemos Hasta el momento Más adelante Les seguiremos Actualizando Buenas noches Buenas noches Para ti también Muchas gracias Y con el fin De fortalecer El trabajo Que realiza El Cuerpo De Bomberos En la Unión Se realizó Una capacitación Veamos Fortalecer La capacidad técnica Y la responsabilidad Social e institucional Al asistir A las emergencias El Cuerpo De Bomberos Trabaja constantemente En mejorar Sus habilidades Decirles Que como estación De bomberos De la Unión Siempre le estamos Dando seguimiento A todos los programas Que fortalecen La capacidad De respuesta Del cuerpo De bomberos Decirles Que una de las misiones Que nosotros tenemos Es apagar incendios Atender accidentes De tránsito Atender enjambres De abejas Pero también Nosotros atendemos A las víctimas Que nos encontramos En todos los diferentes Tipos de emergencias Y en ese sentido Les brindamos Una atención Prehospitalaria Con el propósito De minimizar Cualquier tipo De lesión Antes de que Estos se han Transladado A un centro Asistencial Y es eso Justamente Lo que hemos Estado haciendo Este día Fortaleciendo Esa capacidad Técnica Porque cuando Un bombero No está Atendiendo Una emergencia Está entrenando Y se está Capacitando Para poder Servir De una mejor Manera A la ciudadanía En lo que va Del año El personal Se encuentra En alerta Para brindar Sus servicios Informó Para el noticiero El Zamorano Cris Y decenas De personas Pertenecientes Al movimiento Juventudes Unidas Realizaron El Basura Challenge Para limpiar Los contornos Del río Tamulasco En Chalatenango Según las autoridades Del municipio Las Vueltas Al menos El 60% De este aflente Se encuentra Contaminado Y este tipo De actividades Colaboran Para hacer conciencia Y cuido Del medio ambiente Y que también La gente Trate de tomar Conciencia Aunque siento Que eso Es un trabajo Bastante difícil Que no va a estar fácil Pero algún día Primero Dios Siento que lo vamos A lograr Y que la gente Que nos vea Que también tomen Esa iniciativa Y se sumen A esta labor Y así pues Siento que tendremos Un Chalatenango mejor Dejar un mensaje Para que todos Nos sumemos A cuidar El medio ambiente A no destruirlo Porque es Bueno De hecho el río Es nuestra fuente de vida Entonces Esa es la preocupación Cuidar el río Porque de ahí Nos Bueno El río Nos da Y en Tejutla Se desarrolló La primera Carrera aeróbica Denominada Corriendo Ganamos todos Jóvenes y adultos Aprovecharon el espacio Para participar En el evento Que se dividió En tres categorías La cuestión de nosotros Queremos crear Conciencia En la comunidad Digamos en este caso A la práctica deportiva No solo deportiva Sino que a la actividad física También Porque el correr Es una actividad física Que le beneficia Para la salud Pues de De todos los niños Niñas Adolescentes Y adultos mayores También Que hay algunos mayores Que se han involucrado Porque lo que queremos Es que en la comunidad Del Coyolito Hayan espacios Donde los jóvenes Niños y adultos Puedan decir Yo quiero participar Yo quiero apoyar Ese tipo de eventos Vamos a cambiar de tema Un presunto pandillero Identificado como Mardoqueo Martín Estrejo De 26 años Fue capturado En el departamento De San Miguel Por los delitos De homicidio agravado Y de organizaciones Terroristas Es perpetrado En contra De De dos personas El señor José Raúl Pérez Y José Roberto López López Este 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 hecho delictivo Se da en Guatajiau Y Juan Manuel Posada De 16 años Fue detenido En el municipio De Concepción Batres Por el delito De violación Según las autoridades Este hombre Se acompañó Con una menor De 16 años Por lo que fue Denunciado Por familiares De la joven Versiones De la madre De la menor De una menor Este señor Se había acompañado Con su hija Por lo que Ella procede A hablar con él Y le manifiesta Que le entregue A su hija Entonces El sujeto Se niega Y ella pide Auxilio policial Los agentes Se hacen presentes Al lugar Y efectivamente Encuentran Allí Al señor Con la menor Que considerar La edad Porque en este caso Es una menor Que no sobrepasa Los 16 años Y se reportan Y se reportan más Capturas En la unión Por posesión Y tenencia De drogas Fue detenido En el barrio San Carlos De esa ciudad Steven Valles Rugamas De 21 años A quien se le Incautó cocaína Mientras que En la colonia La Haciendita Fue capturado José Eliseo Rubio De 49 años Acusado De robo Agravado De la salud Ya le contamos Las alarmantes cifras Cuando regresemos Muchísima atención A lo siguiente La Organización Mundial De la salud Emitió una alerta Por el aumento De casos de dengue En América Latina Y el Caribe Ya van más De 700 Víctimas fatales 700 Y se auguran Mayores contagios Conozca Cuáles son Las señales De alarma Según la Organización Mundial De la salud La región Está atravesando Un nuevo ciclo Epidemiológico Por lo que alerta Ante el aumento De casos de dengue En menores De 15 años Hay un desplazamiento De edades jóvenes De la vida Y estamos viendo Que los grupos menores De 15 años Están siendo muy afectados En algunos países Con dengue grave Y muertes En el caso de Honduras México En Guatemala En algunos lugares En Brasil En los primeros Siete meses del año El dengue ha dejado Más de 723 víctimas mortales Según la OPS Y pronostica Que en los meses venideros La cifra podría ser mayor Justamente Hemos alcanzado Esta cifra alarmante De más de dos millones De casos En los siete primeros meses Del año Estamos entrando En el mes 8 Lo que vaticina Que va a ser Un año epidémico De los más grandes En la historia Del dengue De los últimos 30 años En América Latina Según los expertos Desde los hogares Las personas Pueden acabar Con los focos O criaderos De mosquitos Para reducir Su propagación Pero además Hay que estar atentos A los síntomas Del dengue Si usted tiene un dengue Y tiene vómitos Muy frecuente Esos vómitos Están con sangre Si usted ve Algún sangrado De mucosa De las encías Sangrado en los ojos O otro tipo De sangrado Si usted tiene dolor A nivel del abdomen De la barriga Como un dolor De barriga intenso Y está con dengue Son signos De alarma De gravedad La OPS asegura Que por la temporada De lluvia Y calor En países como Honduras Nicaragua Guatemala Y Brasil El riesgo De adquirir El dengue Es mayor Yasmín López Voz de América Y en un periodo De 8 meses Más de 500 migrantes Han fallecido En su intento Por llegar A un nuevo país En el continente americano Esto lo asegura La Organización Internacional De Migración Venezolanos Y guatemaltecos Son las dos Nacionalidades hispanas Que encabezan La lista En la región 384 en 2018 A 514 muertes En 8 meses De 2019 Aumentó la tasa De mortalidad Entre migrantes Dentro del continente americano El momento Mediterráneo Tiene 5 o 6 veces más De lo que está pasando En las Américas Joel Millman Vocero de la Organización Internacional de Migración IOM Por sus siglas en inglés Resalta que la cifra Alcanzada Se registró Mucho más temprano Durante el año Que en ocasiones anteriores Llegamos hasta 500 muertos En el mes de agosto Normalmente pasa En septiembre A octubre Hacia diciembre Alrededor de 60 cuerpos más Han sido encontrados Pero a diferencia De los 514 nombrados Anteriormente De estos no se ha podido Obtener información alguna Respecto a su sexo Su edad Y mucho menos De su nacionalidad La tasa de mortalidad Según la IOM Ha tenido una tendencia De procedencia Más que de destino Para estos migrantes Número uno Venezuela Siguiente Guatemala Honduras El Salvador México Por supuesto Lo más cerca De los Estados Unidos Vienen en muchas rutas En las Américas No solo hacia Estados Unidos Hablan de Migrantes Que están rumbo Para Chile Por ejemplo Para Brasil Para Colombia Las vías marítimas Han aumentado Su peligrosidad Para esta población Y el creciente Número de fallecidos Lo demuestra El año pasado Como 19 personas Muertas En el mar Este año Tenemos 151 Respecto a la frontera Sur de Estados Unidos Milman señala Que por años La tendencia Ha sido de una muerte Diaria en la zona Y que pese a la masiva Migración Allí no se ha registrado Un cambio notable En las cifras Y en el décimo año En el que se conmemora El Día Mundial De la Asistencia Humanitaria La crisis venezolana Revivió Los llamados Por parte de la ONU Para recaudar fondos Que ayuden A los países receptores Muy bueno este taller Aquí me enseñaron Tocar la trompeta Ya casi Hice todo O sea Lo que nunca me enseñaron En Venezuela Guillermo Misak Hoy vive en Arequipa Perú Es parte de los Más de 4 millones De venezolanos Que según la Agencia Para Refugiados De Naciones Unidas ACNUR Se han visto forzados A dejar su país Y quienes han recibido El apoyo De trabajadores humanitarios A quienes cada 19 de agosto La ONU Hace un llamado A reconocer En el Día Mundial De la Asistencia Humanitaria Que para Venezuela Significa Ayuda Fuera Y dentro Del país Las Naciones Unidas Y sus socios Finalizaron el plan De respuesta humanitaria Para Venezuela Para ayudar dentro De Venezuela Se lanzó el 14 de agosto Y hace un llamado A recaudar 223 millones de dólares Para proporcionar Asistencia humanitaria A 2 millones 600 mil personas Niños, mujeres Y personas mayores Venezolanos Esto hasta el final Del año Mientras tanto Desde Boavista En la frontera Entre Brasil y Venezuela El alto comisionado Para Refugiados De la ONU Filippo Grandi Aprovechó Para pedir más ayuda Para enfrentar La crisis De refugiados Venezolanos No se debe dejar A los países De la región Solos Para enfrentar Las consecuencias De la crisis De Venezuela Y estoy completamente Comprometido A hacer este llamamiento Desde aquí Pero también En las próximas Semanas Y meses Y para tratar De reunir Más apoyo internacional Para responder A la crisis ACNUR calcula Que 4 millones 300 mil Venezolanos Han huido De la crisis Económica Y política De su país Y han llegado A naciones vecinas Como Perú Donde la integración Es fundamental Según ACNUR Para evitar La xenofobia Podemos conversar Como personas civilizadas Y enterarnos De lo que sucede Allá en Venezuela Y de una forma Darles un apoyo moral Celia Mendoza Voz de América Naciones Unidas Y reacciones De repudio Se han generado En Venezuela Por la sentencia Del líder sindical Rubén González Por parte De un tribunal militar Del país La sentencia A casi 6 años De cárcel Se atribuye A críticas Al gobierno En disputa En Venezuela Sostienen muchos Exigir mejoras Salariales Beneficios laborales Y tener una actitud Contraria al gobierno De Nicolás Maduro Puede traer Como resultado La prisión A eso atribuyen El caso del sindicalista Rubén González Con amplia trayectoria En el sector Laboral minero Quien fue sentenciado A 5 años Y 9 meses De cárcel El dirigente sindical Compañero de González En el movimiento Justicia Obrera Mauro Zambrano Repudió Lo que catalogó Como una condena Aberrante Un civil No puede ser juzgado Por un tribunal militar La fiscal Ni siquiera Tuvo acusación Contra Rubén González Porque simplemente Lo que estaba Era protestando En la nación Sudamericana Según la ONG Foro Penal Desde 2017 Más de 800 civiles Han sido juzgados En tribunales militares Desde el Parlamento Venezolano La diputada Denise Fernández Presidenta De la Comisión De Política Interior Expresó Su solidaridad Don González Se le Somete A una A una pena Sin que exista Ningún delito Para que esté sometido A tal pena Con unas condiciones Similares A las que vive La mayoría De los presos políticos En este país Por no decirlo todos Esposado Tirado en el suelo Con condiciones inhóspitas Sin darle garantía A su respeto A la condición humana Vulnerándole Todos sus derechos A González Le fueron imputados Tres cargos militares Ataque al Sentinela Ultraje al Sentinela Y ultraje a la Fuerza Armada Nacional El Ministerio Público Del Gobierno En Disputa Aseguró que a González Se le respetarán Todos sus derechos Y se informó Que estará recluido En un centro penitenciario En el oriente del país Álvaro Algarra Voceamérica Caracas Y nuestro colega De la red de noticias Salvavisión Nos tiene los detalles De la visita a Guatemala De Mauricio Claver Asesor Del presidente Donald Trump Adelante Así es Compañeros De noticieros Tenemos importante Información En esta emisión Estelar Desde la capital Guatemala Y es que Precisamente Hoy por la tarde El presidente De la república Jimmy Morales Sostuvo una reunión Con el alto funcionario De la Casa Blanca Mauricio Cliver Carón Él es el asesor Del presidente Donald Trump Para asuntos De Latinoamérica La reunión En torno A los temas Del acuerdo Que Guatemala Suscribió Con los Estados Unidos El pasado 26 de julio En el cual Se compromete A ser un país De refugio Para los migrantes Salvadoreños Y hondureños Que no lograran llegar O que no lograran Ser aceptados En los Estados Unidos También sobre las visas De trabajo Para los guatemaltecos Que tendrían Luego de hacer Cierto cabildeo Con funcionarios Estadounidenses Y con empresarios Estadounidenses Para poder tener Un beneficio Para los guatemaltecos A cambio De ese refugio Que se les estaría dando A los hermanos Salvadoreños Y hondureños En esta reunión Participaron los ministros De Relaciones Exteriores También de Gobernación De Trabajo Y de Agricultura Y de acuerdo con la agenda Del funcionario estadounidense Pues se tiene contempladas Más reuniones Con otros funcionarios Como el presidente Del Congreso de la República Y también funcionarios De la Corte de Constitucionalidad Parte de lo que sucedió Esta tarde Acá en la capital guatemalteca Justamente En el Palacio Nacional De la Cultura Al momento es el reporte Que les tenemos Desde la ciudad de Guatemala Regresamos a Estudios Centrales De Noticieros Hechos Muy buenas noches Buenas noches Para ustedes también Y una delegación De California Y Estados Unidos Está en el país Para conocer el proyecto Surf City Y establecer lazos De cooperación Entre ambos países Una de las grandes apuestas Del gobierno Para colocar a El Salvador Como principal punto turístico De Centroamérica Es el proyecto Surf City Iniciativa que pretende Dinamizar la economía Del país Una delegación Estadounidense Encabezada por la oficial Ejecutiva De Visita a California Caroline Whitney Se reunió Con el Gabinete De Turismo Para realizar Una visita De tres días Y así informarse De primera mano Sobre el proyecto Verificar el potencial Y establecer lazos De cooperación Entre ambas naciones La economía De El Salvador A través De una visión De desarrollo Principalmente A través Del surfeo Y es un honor Para mí Estar acá Una de las principales Acciones Que resaltan Autoridades De seguridad Salvadoreñas Para ejecutar Surf City Es la reducción De homicidios En el país Asegura Que esto Hace más atractivo El potencial turístico Por esos esfuerzos Que El Salvador Está haciendo En la reducción De los homicidios Y de garantizar La seguridad De todos los ciudadanos Entonces Estos son Muestras reales Que El Salvador Está dando Hacia el exterior Lo cual Contribuye A que haya más Confianza Y que el país Se convierta En un país Más seguro Pero aún falta Mejorar Infraestructura vial Para que la movilidad De la zona costera Sea más cómoda Además Solucionar dificultades Con la distribución De servicios básicos Es decir Infraestructura Pero ya Toda la parte Que se está trabajando Con todos los ministerios Que conforman Este gabinete turístico Ya se están ejecutando Planes También como Por ejemplo Lo que se está haciendo Con ANDA Con el tema De la introducción De Agua Potales Desde el MOV Iluminado Todo el tramo Del aeropuerto Hacia San Salvador O sea Ya esos son Aspectos concretos De preparación De toda una condición Integral Para poder recibir Ese proyecto Subcity Iniciará en la Playa El Tunco El próximo año Rondará un monto De tres millones De dólares Con imágenes E informe De Eric Alfaro Noticiero Hechos Así nos despedimos Y nos esperamos Mañana A las ocho En punto Con más Noticiero Hechos Feliz noche